Así que aplaudan todas chicas, porque es así como nosotras ¡Comenzamos! Y los aplausos de toda la fiesta Damos inicio con las cagaleras ¡Ánimo! ¡Cagaleras Show! ¡Cachis, canchis! Las cagaleras Cachis, canchis Bailan a ritmo Cachis, canchis La pinta de pies maquilladas Estamos bailando en saco nada Las cagaleras Cachis, canchis Bailan a ritmo Cachis, canchis Las cagaleras Cachis, canchis Bailan a ritmo Cachis, canchis ¡Que se escuche el escándalo de todos! ¡Sí! ¡Mesa! ¡Mesa! ¡Mesa que barça aplaudan! ¡Mesa que barça aplaudan! ¡Se comandó! ¡Banos arriba! La que no aplaude la voy a pasar aquí al frente